Hola amigos, Susy Gallardo, retomo la toma, ahora sí que retomo la toma, porque veo esas camionetas llegando, me imagino. Es el presidente, pero ya se me perdieron, ya se mete en otro lugar y pues... Ahí sí, no se sabe. Mira, acá me percaté de un soldado de la guardia, está bien atento, que me cuiden a mi presidente. Aquí vemos a la marina, salvaguardando, protegiendo nuestras costas. Y yo veo también la visita del presidente. Y tú. Y ya está Voy a ir a aceler porque allá a lo lejos veo un fotógrafo tomando fotos, me imagino que está tomándole fotos al presidente. Están muy lejos. No capto absolutamente a nadie, o sea, no puedo reconocer a nadie. Están muy lejos. Bueno amigos, retomo la toma en un momento, más voy a seguir preguntando a ver si aquí ya está o si alguien sabe su ubicación en este momento. Nos vemos pronto, chao.